¡Uy, qué rico! Desde México y Ecuador El nuevo sonseco musical Ricardo Sutaque Y el grupo Zambare Para ti Estoy enamorado Ya no siento nada Sin tu corazón Mariposas al viento Pintan mis amores Sueños de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Desde un tiempo atrás A esta parte Mi mente solo piensa en ti Y tratar de olvidarte Sería imposible Sería imposible Y solo el amor Nos hará felices Recuérdalo Es por ti, mami Ricardo Ricardo Tú sabes que la amo ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! Estoy enamorado Estoy enamorado Ya no siento nada Sin tu corazón Mariposas al viento Pintan mis amores Pintan mis amores Sueños de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo sueño junto a ti Esta cumbia para cantar Para bailar, para soñar 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 Esta cumbia para cantar Esta cumbia para cantar La Scoよ La pinceles